El control del paciente diabético es fundamental y darle, por supuesto, la mejor terapia para los pacientes. Los pacientes tienen que permanecer con cifras de glucosa menores a 120 mg a decilitro y sobre todo la hemoglobina glucosilada menor a 6.5% dependiendo de la organización o menor de 7% dependiendo del paciente. Algunos pacientes ancianos pueden estar un poquito más altos. Y la mejor terapia, bueno, por supuesto, es empezar con un plan de alimentación, ejercicio y después, de acuerdo a las necesidades y características del paciente, se pueden tener varias formas terapéuticas. Tenemos algunas como metformina, que es con la que entramos de elección, primera elección, y después adicionar algunas otras cuando estas ya no están funcionando adecuadamente. Las nuevas terapias que tenemos actualmente que se conocen como inhibidores de la DPP4, que lo que hacen es mandar un mensaje a nuestro páncreas y decirle, que secreta la insulina de manera adecuada mediante el mantener una hormona intestinal que se llama GLP-1. Estos son términos un poco más científicos, pero que es el mecanismo de acción de estos medicamentos que lo que hacen es controlar al paciente sin provocar hipoglucemes, es decir, sin tener algunos otros eventos o reacciones adversas a estos medicamentos. También tienen un perfil de seguridad muy bueno. Y dentro de ellos, por ejemplo, hay uno que es linagliptina, que es uno de los últimos que están a nuestra disposición en el mercado. Y que este medicamento además tiene la ventaja de que se excreta por vía no renal, es decir, por las heces o por la bilis, lo cual hace que se pueda utilizar de manera muy segura en cualquier paciente diabético que no requiera de un ajuste de dosis pese a que el paciente pueda tener insuficiencia renal o insuficiencia hepática o ser un paciente de edad avanzada o un paciente de cualquier sexo o un paciente de larga evolución. Entonces, estas nuevas terapias han venido a ayudarnos a mejorar el control del paciente diabético y a darnos, por supuesto, nuevas herramientas que nos ayuden al control del paciente diabético, que es fundamental. Gracias. Gracias.